Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del avance del capítulo número 13 de la tercera temporada del anime Classroom of the League. El avance comienza con una escena de Kiyotaka en un café, hablando con Hiyori y Shina de manera casual, aunque tras un momento vemos que la conversación parece terminar, y luego podemos observar como Shina sale del lugar y se cruza en el camino con Kei que estaba llegando, ya que esta última ingresaba al lugar, también para encontrar a nuestro protagonista, quien la observa levemente cuando esta se acerca, y aunque no podemos saber aún que le estaba diciendo Karuizawa en ese momento, vemos que estaba algo disgustada, pero Shina Kouji como siempre ni se inmuta ante esta reacción, incluso si la joven lo hace más notorio, él simplemente la mira de rojo sin apartar del todo la vista del libro que estaba sosteniendo, pero los que estaban sosteniendo una conversación más interesante son Hashimoto y Shuen, pues tenían una reunión secreta en el baño, cuando se encuentran con Kansaki que también estaba allí, quien simplemente se les acerca a hablarles como si nada, pues a pesar de todo no se le echa para atrás a ninguno de los dos. Pero dejando eso de lado, parece que hay reuniones secretas que irá al capítulo, ya que a continuación vemos una en un callejón, que sucede entre el director interino de la Advanced Northern High School, Tsukishiro, y su objetivo de expulsión, nuestro protagonista Kiyotaka. Así que hablando de este último, podemos pasar a la siguiente escena que ocurre en su habitación, en donde lo podemos encontrar con Ichinose, quien tiene una toalla para secarse, y una expresión no demasiado habitual, algo que Ayano Kouji parece observar. Pero como espectadores del avance, lo que nosotros pasamos a observar es una reunión de chicas, con Kei, Chiaki y Matsushita que mira fijamente algo, Sato que parece estar un poco avergonzada, y Shinohara, es decir, todo el grupo de amigas de Karuizawa. Por otro lado, más pronto que tarde parece que descubrimos que estaba mirando a Matsushita, ya que la vimos observar en un callejón a Kiyotaka, y luego sorprenderse cuando es descubierta por este último. Tras lo que pasamos a ver la frase de apertura del episodio final de la temporada, que dice lo siguiente, El amor es el mejor maestro, lo que parece dar un adelanto bastante claro acerca del contenido del capítulo. Y como es costumbre, luego de la frase de apertura, tenemos una escena más que nos muestra a Kiyotaka y Kakeru Shuben encontrándose con él, en donde vemos más de la relación extraña de estos dos, y como hablan el uno con el otro, si no me equivoco, en el mismo almacén en el que tuvieron la pelea del final de la segunda temporada. Terminando el avance, tras mostrarnos como Shuben se acerca a nuestro protagonista, y están ambos frente a frente. Como siempre, ahora que ya vimos todas las imágenes del avance, podemos pasar a la sinopsis de este último capítulo de la temporada, y la misma dice lo siguiente, Vacaciones de primavera, Shina llama a Yanokouji y quiere hablar sobre libros, mientras tanto, Kansaki de la clase B aparece ante Shuben, que está teniendo una reunión secreta con Hashimoto. Aunque su clase fue derrotada, Kansaki se enfrenta a Shuben sin dudarlo, antes de que los estudiantes pasen el segundo año, las relaciones entre los estudiantes están a punto de cambiar en el transcurso de un año. Además de las imágenes que ya vimos, y la sinopsis que no hace mucho más que narrarnos lo que se ve en la primera mitad del avance, tenemos otras imágenes que no salen en el video, pero forman parte de los adelantos, teniendo cuatro muy parecidas a otras que ya vimos, siendo las de Hiyori y Kiyotaka, Shuben y Hashimoto, Ichinose y la de Satoou. Pero lo nuevo viene con las otras dos ilustraciones, ya que una nos permite ver a Horikita, quien no aparece en todo el avance, ya con su nuevo look que pudimos ver en el episodio anterior, mientras mira seriamente su teléfono, y la otra imagen nos muestra a Karu Izawa, a quien sí ya vimos, pero en un lugar diferente, y es que está sentada en la cama de una habitación, que al ser tan simple, es muy reconocible como la de nuestro protagonista. En general, el capítulo parece que será bastante tranquilo, pero interesante, acorde para terminar una temporada, que de alguna manera la sentí igual. Y como visualmente se ve bastante bien, y me gusta lo que pasa en esta parte de la historia, claramente lo estaré esperando con ansiedad. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿También están con hype por el final de la temporada, o no es así? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estoy leyendo y contestando. Y ahora sí, sin más que decir, ¡Hasta el próximo video!